Música Bueno como se darán cuenta durante el video esta nueva sesión de grabación y... Oh wait a minute Oh nevermind Si, Asparta There you go Estoy utilizando un micrófono diferente se van a dar cuenta la cantidad de sonidos que va a estar recolectando el micrófono sonidos de de la del contexto en el que me encuentro Oh librarian Bip Bip Motherfucker No Pues gracias Gracias Son of a bitch Al fin no es algo bueno el idiota Aparte de alejarse de mi Donde Entiremos No Hum No 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 nothing Ok, ya podemos movernos de nuevo Nos quitamos la máscara Y es hora de explorar Vamos a ver que hay en la tienda ¿Puedo cambiarla? ¿A placer? Bueno, aquí sí voy a querer agarrar una de estas No sé si agarrar la... Quedarme con la AK O agarrar este otro Presta todo Todo Ok, sí, me voy a quedar con la AK Un clásico La pistola es exactamente lo mismo que tengo Yo esperaba que no Decirles que se vaya a dar la chingada A terminar con tu jefa Es hora que te botes a la chingada aquí No, 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 no No, 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 no No es muy tan útil aquí Solo un hinto Todavía os miremos los días a d6 Bueno, nuestro destino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ya me acordé de esta parte Tenemos una torreta en la parte de atrás No me gusta como se manejan las torretas en este juego Oh, es una... Oh, cierto, no es una torreta, son las llamas Nice Ya los vi Vengan a mí, zorras Dejen de saltar como pinches changos Cerquense a su muerte Es una calurosa muerte Ah, perdón Quienquiera que haya sido lo que me dio, pobre wey Ah, quedó uno No quedan bares Ah, eso que salió corriendo Fue rojo más rápido de lo que pensaba Siempre se me van, wey, por ese lado Anomalía No me había visto hasta ahorita No me había visto hasta ahorita Oh, no, sí Clásico ¡Bien! ¡Bien, comenzamos! ¡Ponchelo! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Eso fue cerca! ¡Oh, lo hicimos! Bueno, no me quedaría ahora. Un once Ok Van 11 minutos Ay wey somos más de los que pensé Yo primero zorro Ustedes me la pelan Hablando de oscuro Dungeon Great The chaos of the tunnel was locked away behind the airlock gates They seem to be lonely And at that moment So he did my comments Alright Si no mal recuerdo Aquí me van a salir Aquí ya no me salen Enemigos humanos Puro mutante Entonces que bueno Que me quedé con la AK Y que cambié a esta escopeta Si yo recuerdo Ya tampoco salen librarians Oh Ey Mira nomás Muchos pobres diablos Quedaron muertos aquí Open No A ver Deja que sigas haciendo chistes wey Es el que está aligerando la situación aquí ¿Cuáles pinches breakers? Estos No Acá Chic Luego Oh boy Oh shit Espera Estos son Partes de mutante Efectivamente No son de humano Se me hace que había un pobre diablo allá arriba Y Quedó todo rebanado Cuando activé El interruptor Que se me hace Oh Oh Hey Tranquilo viejo Oh O sea Tenía que moverlos todos Hasta que uno Funcionara Eso también es un clásico Y Eso ahora todo si es Es lo que voy a decir Si es tan fresca Oh boy No salices ¿Que yo me quedo aquí? O que yo vaya Yo al lado What? Oh Hey Gracias Eso es bueno para mi Todos se van encima de los demás ¿Eh? Atrás Atrás O sea Literalmente atrás de ustedes Qué cosa Qué cosa What the fuck is that? El poder El poder El poder El poder Está apedoreando Se está muriendo Apedoreadas Leeroooy Jenkins Ah, shit Apenas estaba Iba a preguntar, ¿por qué diablos Disparan estos güeyes si no hay nada? Los pendejos estaban del lado mío Tres, cuatro, cinco Y aquí voy a estar usando la escopeta Y no usando, sino usándola todo lo que debe haberla utilizado el resto del gameplay Porque tengo muchas balas que fui, pues, juntando Digamos, llamámoslo ahorrando Ah, aquí va a salir otra horda de nosales, es verdad Yo sé que sí Oh Ey, ¿por qué yo no puedo dar patadas así? Artyon se le olvidó cómo utilizar las piernas Hello, sir Hello, sir Hello Oh, ey What? Aquí me voy Ah, shit Para perra Para perra Para perra Para perra Somos muchos Y somos machos De todos modos Aprovechando que somos muchos Pues los güeyes no saben a quién pegarle Y no se me dan nada más a mí Myroids Ah, bueno, eso tenía que suceder Por eso ni siquiera me salió la mira roja Ah, pobre diablo Que lo mataron nosales Así Bueno, ya no está vivo, ¿verdad? Con permiso Le van a servir más a mí que a él Artyon, esto ya no nada más es de tu estación De la estación donde vienes Esto ya es por la humanidad Pero, en el próximo video Vamos a jugar Metro 2033 Entonces ya vamos a ver Pues, qué pedo con todo esto Por lo pronto y como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vamos a ver el próximo ¡Suscríbete!